La vigésima primera edición de los Premios Ganar-Ganar concluyó con éxito, celebrando un año más de excelencia en responsabilidad social y sostenibilidad. Reconocimos a destacados contribuyentes de diversos sectores, todos unidos por un compromiso común con el bienestar de México y su gente. Celebramos también 21 años de promover las mejores prácticas en nuestra nación, inspirando a miles a través de nuestras plataformas. Agradecemos a todos por ser parte de este movimiento por un futuro más justo y sostenible.